Como hacer es delicioso, en un coche... Para que lo goces, procura aparcar tu vehículo en zonas poco transitadas, como descampados, miradores y laderas. Aunque luego te encuentres estacionada toda la pradera. Recordad que no queréis mirones, eso siempre toca los cojones. Si tienes un coche de grandes dimensiones, mojarás en mejores condiciones. Utiliza la parte trasera de tu vehículo. Coloca una toalla para evitar las humedades, porque se van con dificultades. Así sí. Mueve los asientos hacia adelante para ganar espacio. Evita posturas en las que tengas que apoyar demasiado las rodillas. El tejido del asiento raspa y te puede hacer algunas heredillas. Para una mejor ventilación, baja la ventanilla. No olvides el papel higiénico y las toallitas. No las deseches por la ventanilla. Eso no, puto guarro. Pues habéis quedado secos, hidrataos un poco. La pon la puta marca porque no me pagan. Si el coche es de algún familiar... Asegúrate de limpiar. Los de cada cuatro personas fueron engendradas en un vehículo, tú también.